De forma transparente y directa le quiero decir que no fuimos invitados a esta instalación, que nosotros nos enteramos y que sí me parece triste que si hemos estado trabajando durante años y haciendo propuestas en ese sentido, que justamente fuimos nosotros quienes tocamos la puerta a este alentamiento para sumar que esto funcione, no seamos tomados en cuenta. Entonces sí, de forma transparente y directa, hago de su conocimiento que no fuimos invitados. Ningún integrante de la red estatal de inclusión cabe, fue convocado. Felicito la presencia de verdad de una representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien sin duda puede apoyar en temas de capacitación en este importante tema del ayuntamiento. Escucho con tristeza también el inadecuado uso de los términos. La discapacidad no se padece, se padece la discriminación, es una condición la discapacidad. Dijo también que es un problema, el problema no es la discapacidad, el problema es que se les está invisibilizado y no se les permite participar. Ese es el problema. Habló del artículo 25 de la Convención y es muy importante, sin embargo la Convención no solamente tiene 25 artículos, ni el 25 es el más importante. La Convención cuenta con 50 artículos y un protocolo facultativo. Todos deben ser atendidos. Es necesario cambiar esa visión médico-rehabilitatoria a un enfoque de derechos humanos, a un enfoque social de la discapacidad. Y en ese sentido pues también, digo con toda la unidad del mundo, pero sí debo decirlo con total transparencia, los términos que se manejan también en el DIF hablaron por ejemplo de ir en contra, trabajar en contra de la discapacidad. Nosotros no queremos que trabajen en contra de la discapacidad, queremos que trabajen a favor de la inclusión, a favor del respeto a los derechos humanos, no en contra de las personas con discapacidad, eso de ninguna manera. También hizo mención de que sufren de discapacidad, no, de verdad, la discapacidad no se sufre, se sufre la vulneración de derechos humanos. Y en ese sentido la verdad, qué bueno que se tomaron el tiempo de revisar algunos documentos, pero sí es importante considerar que el conocimiento, la experiencia, el trabajo de quienes estamos aquí dispuestos a sumar, es precisamente para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre. ¡Gracias!